Nos ha reunido a mi mesura con toda la autoridad, el consejero, el ministro, el ministro y también el dirigente de Saba, el dirigente de ABV y CEPA. Lo que es resaltado es que la diferencia entre partidos no están grandes, pero no es imposible poder resolverlo porque tendrían que el fondo no está disponible. Saba, usted tiene una fundación que recibió una suma de placa anual para operar, en el cual hay más que 280 trabajadores, etc. Y, consecuentemente, un beneficio es que te bajes premios y hay que lo me será pagado completo. El resultado es que no tiene suficiente fondo, es lógico que se puede adelantar, lo puede tratar de sacar, de mi opinión, en dezembro, pero no está aquí en la hora. Y, en corto, lo que ha hablado ahora, es que la repercusión de las direcciones financieras de los fondos no necesarios para pagar el compromiso. Pero no me sé olvidar que me hicieron premios de parte del contrato colectivo que trae a Donatín. Consecuentemente, en el momento en que no pagamos, violaron el contrato colectivo y de una confrontación. Y, en el momento en que no pagamos, no pagamos, no pagamos de acción, aguantamos un rato y acordamos con, en todo caso, desde ayer, a 48 horas, a Donatín no pagamos. Y, en el momento en que no pagamos, no pagamos, no pagamos, pero nos proponemos en la hora también, para que el problema de la totalidad de las horas, el problema es que lo continuamos, si no tiene suficiente fondo, la compañía, la institución aquí, en la cual tiene más de 280 trabajadores, sino importante para el servicio, para los grandes, para los clientes, y para permitir que hay diferencia que hay entre la dirección financiera, la subvención, la subvención, el ministerio, y también en el nivel aquí. Pero, por resolverlo, eso es a partir de un acuerdo que lo vuelve rápido, en el momento en que hay una investigación, la subvención, la subvención, la subvención, la subvención, la subvención, el resultado que está viniendo de la mesa, entonces, ahora ahí, porque hay una claridad, que hay que atender, entre otros, la subvención anual, que el sábado hay como subsidio, y prevenir que crea problemas de operación diaria, de gasto no operacional, pero de gasto personal.